A Claudio Ranieri en las declaraciones y también en el terreno de Joroba Y vámonos al toque internacional de Cautero Blanco Porque hoy es un hombre que está de moda Más adelante tendremos los 10 mejores golpes Es el toque de Naldiña Y este, con la Jorobiña brother Como la vaca Espectacular Cautero Blanco con todo ese talento Y después nos vamos a las que más me gustan Y las más golas de Joroba Y luego no quiere que le digan el camillo Espectacular Y este con espalda baja También en un entrenamiento impresionante Con todo ese talento, con toda esa picardía Y sobre todo haciéndolas Pues incluso al más alto nivel Esa era una reza en Corea en el Mundial Mira, ahí va, Cautemiña La Cautemiña en un Mundial Una jugada que tú bautizaste Y una jugada que le dio la vuelta al mundo Ah, esa lleva la bautizé La bautizó Raúl Sarmiento y Díaz Ah, sí, perfecto Se salió esta frente a los coreanos Impresionante la jugada